Esta es tu historia. Esta es mi historia, pero principalmente esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. Uno, dos, tres, cuatro. Cuando Esther se presentó ante el rey, no pidió nada fuera de lo sugerido por Hegay, el enuco encargado del harén del rey. Para entonces se había ganado la simpatía de todo el que la veía y fue llevada al palacio real ante el rey Azuero en el mes décimo, el mes de Tebet, durante el séptimo año de su reinado. El rey se enamoró de Esther más que de todas las demás mujeres y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Basti. Luego el rey ofreció un gran banquete en honor de Esther para todos sus funcionarios y servidores. Declaró un día de fiesta en todas las provincias y distribuyó regalos con generosidad digna de un rey. Mientras se reunía un segundo grupo de vírgenes, Mardoqueo permanecía sentado a la puerta del rey. Esther por su parte continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares y su nacionalidad, tal como Mardoqueo le había ordenado ya que seguía cumpliendo las instrucciones como cuando estaba bajo su cuidado. En aquellos días, mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey Victán y Teres, los doce eunucos del rey se enojaron demasiado y tramaron el asesinato del rey Azuero. Al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez se lo hizo saber al rey de parte de Mardoqueo. Cuando se investigó y se descubrió que era cierto, los doce eunucos fueron empalados en una estaca. Todo esto fue debidamente anotado en los registros reales en presencia del rey. Esther 2 15 23 Sesión 20 La reina de belleza y valor La vida muchas veces se siente como un día en Las Vegas. Nuestra fortuna, nuestro destino, lo decide un giro de los dados. A veces tienes suerte, otras lo pierdes todo. Pero de vez en cuando hay una serie de acontecimientos increíbles que trabajan todos juntos, ya sea para producir un desastre colosal o una increíble ganancia. Algunos lo llaman coincidencia, otros lo llaman suerte. Pero otros dirán que hay alguien trabajando tras escenario, moviendo las cuerdas de nuestro destino. Si esa es tu historia, te vas a conectar mucho con Esther. El tiempo no es el siglo XXI, sino el siglo V antes de Cristo. La ciudad no es Las Vegas, sino Susa, la capital del imperio persa. El reino del sur, Judá, llegó a la ciudad unos cien años antes. Esto fue orquestado por Dios como disciplina amorosa para los israelitas por su desobediencia reiterada. Según el plan de Dios, después de setenta años, el pueblo de Israel tuvo una oportunidad de volver a casa, y cincuenta mil lo hicieron. El resto, aclimatado e integrado a la sociedad, se quedó. El villano de la historia es un hombre llamado Amán. Su odio hacia los judíos tiene su raíz en un incidente que sucedió hace más de quinientos años. Dios le instruyó al pueblo de Israel, bajo el reinado del rey Saúl, que eliminara por completo a los amalecitas, debido a su maldad extrema y constante. Dos cosas sobresalen. Primero, hacían sacrificios de niños. Segundo, fueron las primeras personas que intentaron evitar que Israel entrara a la tierra de Canán. Se opusieron directamente al desarrollo del plan de la historia primaria de Dios. Esta fue una idea muy mala. Sin embargo, Saúl, por desobediente, no acabó por completo con esa nación deplorable, y cuatrocientos de ellos sobrevivieron, incluyendo al rey. La tradición judía sugiere que Amán era un descendiente directo del rey Agag. Él es una malecita que carga una enorme cantidad de rencor y venganza sobre sus hombros. Resulta que Amán tiene mucha suerte y lo promueven a una posición muy influyente con el rey Azuero de Persia. Teniendo mucho poder, Amán conjura un plan para exterminar por completo a los judíos. Está en contra de un israelita en particular. Se llama Mardoqueo. ¿Por qué? Mardoqueo no se inclina ante Amán cuando pasa frente a él y eso lo saca de quicio. Él odia a Mardoqueo. Amán va con el rey Azuero y lo convence de que los israelitas son personas malas, que tienen que ser eliminadas por el bien del reino. ¿Cómo lo harán? Amán emite un decreto oficial marcado con el anillo del rey, donde le da permiso a las personas en las 127 provincias del imperio persa, para matar a los hebreos con los que puedan cruzarse particularmente en un día. A fin de darle un incentivo a tal violencia, podían quedarse con todas las posesiones de la familia a la que eliminaran. Una matanza legal. En un día, las personas de Israel que vivieran en Persia serían eliminadas. El rey acepta el plan y sella el acuerdo con su anillo, presionándolo contra cera caliente para marcar el documento. Ese es un plan irreversible. Se llevará a cabo. Ni siquiera el rey puede cambiarlo ahora. Amán no puede borrar la sonrisa de su cara. Lo único que queda por determinar es el día exacto que los judíos serán ejecutados. Entre todas las cosas, Amán decide literalmente tirar el dado para determinar el día de su exterminio. La palabra dado en hebreo es pur. Amán lanza el pur. El trece de Adar es el día, el cual está entre los meses de febrero y marzo en nuestro calendario. El edicto irreversible llega a todas las casas de Persia, incluyendo las de los hebreos. Podemos imaginar el terror que creó. La agonía de la espera de once meses es igual a la de tener una sentencia y aguardar a ser ejecutado. Cada día que despiertas, sabes que estás un día más cerca de una muerte horrible y humillante a manos de un vecino. El giro del dado. El giro del pur. Buena suerte para Amán. Mala suerte para Israel. En la historia secundaria, el dado no cayó a favor de Israel. No te sorprenderá ahora, pero hay otra historia desarrollándose al mismo tiempo, que colisionará con la historia de Amán de forma impresionante, a través de acontecimientos increíbles. Una joven hebrea huérfana llamada Esther se convierte en la nueva reina de Persia, y resulta ser que es la sobrina de Mardoqueo. No, hablando de la suerte del incauto, hablando de tener buena suerte, es importante notar aquí que nadie sabe que ella es hebrea, mucho menos que es sobrina de Mardoqueo. Ya estamos en el tercer mes y solo faltan nueve meses para que los judíos sean exterminados. El tiempo se les termina. Mardoqueo manda a llamar a la ahora reina Esther, su sobrina, y le dice que debe presentarse frente al rey y rogarle que tenga piedad de su pueblo. Antes de que sea muy tarde. En respuesta, Esther le recuerda a su tío Mardoqueo que una reina no puede entrar cuando quiere a la presencia del rey. Debe ser llamada. Y si la llaman, debe ir. ¿Recuerdas cómo Basti perdió su lugar? Es difícil creer esto en nuestros días, pero una reina podía perder la vida o de seguro su posición si no cumplía esta regla. Escucha esto. Mardoqueo le responde con cierto conocimiento del plan de Dios para Israel en la historia primaria. Israel debe sobrevivir porque el plan de Dios depende de eso. Le dice a Esther que si no hace lo que le pide, entonces va a surgir otro plan para liberar a Israel. Esto es un buen recordatorio de que tenemos la opción de alinear o no nuestras vidas al plan de Dios y recibir la promesa y la bendición. De cualquier forma, la historia primaria de Dios será contada. Mardoqueo le dice estas palabras famosas a su ahora famosa sobrina. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther 4.14 Tal vez después de todo no se trata de un simple giro del dado. Dios tiene un plan en la historia primaria para mantener con vida a Israel. Y lo hará de una forma o de otra. Mardoqueo le dice a Esther, tal vez llegaste hasta aquí, no solo por tu belleza externa, sino porque Dios quiere emplearte para llevar a cabo su plan. Esther escucha a su tío y toma una decisión firme. Aquí la tienes. Me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Esther 4.16 Resulta que el dado da un buen giro y el rey la recibe. El rey está tan complacido con Esther, que le ofrece darle hasta la mitad de su reino. Esther le pide que vaya a un banquete a la noche siguiente solo con el rey y con Amán. Ahí le dirá al rey lo que ella quiere. Amán recibe la invitación y está en la cima del mundo. Una cena privada con el rey y la reina. Todos los dados giran a su favor. Más animado que nunca, decide que no puede esperar nueve meses para vengarse de Mardoqueo. Así que construye una estaca de 25 metros para poder empalarlo. En una treta de la mala suerte, esa noche el rey va a la cama y no puede dormir. Así que le pide a uno de sus asistentes que le lea las crónicas reales y se entera del acontecimiento cuando Mardoqueo interceptó un complot para asesinar al rey. El rey se da cuenta de que nunca hizo nada para reconocer o recompensar a Mardoqueo. A la mañana siguiente, cuando Amán se presenta a trabajar, mostrando su satisfacción al andar, el rey le pide que haga desfilar a Mardoqueo por todo el pueblo como reconocimiento. Amán está mardificado. Luego es hora de cenar. Más mala suerte. Esther revela su identidad y lo que le pide al rey es que salve a su pueblo, los israelitas, de la extinción. El rey quiere saber quién pudo ordenar algo así. Y Amán es expuesto. El palo que estaba dispuesto para Mardoqueo fue usado para Mardoqueo. Y encima de todo, a Mardoqueo le dan el puesto de Amán junto con todos sus bienes. Pero aún tenemos el asunto del edicto irreversible. Al rey se le ocurre un plan donde básicamente autoriza a los judíos a defenderse. El trece de Adar finalmente llega. Los israelitas están listos y en los siguientes días vencen a setenta y cinco mil ochocientas personas. Además de esta victoria, Mardoqueo establece un festival anual que los judíos aún conmemoran en nuestros días. Se celebra entre los meses de febrero y marzo, el mismo día del trece de Adar. Irónicamente se llama la fiesta de Purim. Recuerda que Pur significa dado, así que nosotros lo llamaríamos la fiesta del dado. En este festival anual se ofrecen comida unos a otros, les dan regalos a los pobres, se lee en voz alta el libro de Esther en su totalidad. En la versión del mensaje Proverbios 16.33 dice, Las personas lanzan el dado, pero Dios determina cómo el dado cae. Aunque no se menciona a Dios en ningún lado del libro de Esther, Él está presente. Se encuentra trabajando en cada escena de la vida de Israel y se asegura de que las cosas resulten a su favor. Dios promete que el reino del sur, Judá, volverá del exilio a su hogar en Jerusalén y se reunirá de nuevo como una comunidad en la tierra que Dios les dio. De la tribu de Judá nacería el Mesías, quien proporcionaría un camino para que todos los que lo eligieran se relacionaran con Dios. Amán lanzó el dado, pero Dios determinó cómo cayó. La misma promesa se aplica a los cristianos hoy. Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 17, nos dice que todos los logros del Antiguo Testamento fueron sólo la sombra de lo que vendría en Cristo. El pecado lanzó el dado y ordenó el día de nuestra muerte. Pero en el día del juicio final, del que se habla en Apocalipsis 20.14, en lugar de que nos lancen a nosotros al lago de fuego, el pecado, la muerte y el diablo serán lanzados allí. En Jesús, el juego cambia. Hoy aprendimos además que Dios quiere que enfrentemos con valor, al igual que Esther, lo que es correcto. Porque también nosotros fuimos llamados para un momento como este, a fin de cumplir el plan de Dios. Sin embargo, quiere que sepamos que Él está en el control, trabajando tras el escenario para que los dados al final caigan a nuestro favor. Discusión del DVD. Por favor vea la página 129 de tu guía del alumno y discute el video que acabas de ver.